Si abrió las puertas del infierno ¿Qué diablo decía pues sale pa' adentro? ¿A qué se te estaba allá esperando? ¿Qué fea miraba donde estaban echando? ¿A qué se miraba muy buen ambiente? ¿Qué ganas de besarte aquí la fuerte? Por fin me decía que no me estás o Me quedé pisteando por un buen rato A la dulce que te desconocía Pero si usted es todo lo que decía ¡Va! De poco a poco fui reaccionando Se me empecé a sentir todo muy extraño Me empecé a sentir muy desesperado Se llevó todo a mí desde el diablo Y que me despierto muy tembloroso Fue el sueño que casi me lleva al puso Y me levanté derechito al baño Y me levanté derechito al baño Me me lloré entre el coviste materado Ya tenía tres días en la roquera Por eso la muerte casi me llegó Y me lloré entre el día de hoy